Justicia, realmente el señor anda por la calle como si nada, que pase lo que hizo, era responsable, no nos da la cara. ¿Ya pudieron entrar con la autoridad? ¿Hay alguna denuncia ya? Sí, ya tenemos la denuncia. ¿Qué le hiciste a nuestra autoridad? Estamos checando, ahorita no tenemos para lo de la demanda, pero ya está puesto. ¿Les presentaron? ¿Nos pusieron algún abogado de oficio? Sí, por nuestra cuenta. Ok, y sobre eso, su amigo, entonces, ¿qué les dice que se está cerrando el caso? Vamos, lo que le llaman comúnmente, como peritaje, o si hay avances. Sí, si hay avances, de hecho, pueden achicar, pero cada en parte de eso no es difícil. ¿La autoridad de tránsito de Felipe es responsable del vehículo? No, no es nada. Sí, el agente de tránsito se tomó el peritaje y él era el único responsable, o sea, no había, no hubo otro vehículo participante. O sea, mi chaparro estaba aquí trabajando, el señor perdió el control de la camioneta en la esquina, pues rebotó ahí, ahí siguen las marcas, y de ahí vino y rebotó ahí, ahí está, donde vino y rebotó ahí. Se subió aquí a la banqueta y acupó yo a mi chaparro. Y al momento de volcar, me lo aplastó y, y a consecuencia de eso, en su carro, tuvo muchas lesiones por dentro. ¿Cuánto tardó en llegar la ambulancia? Prácticamente 25 minutos. El derivado de esto, me imagino que se generaron algunos datos en el hospital, se les apoyó ya con ellos. Por parte del responsable, no. Es decir, ¿todas tienen la deuda que cubrir? Demasiado. Fue mucho el gasto, notas de más de 10 mil pesos diarios. A esta parte debemos la hospitalización, debemos lo del sepelio, velatorio. ¿Cuántas descendiendo más o menos esta deuda que tienen? De 100 mil pesos. Y nadie se estaba parado. No han tenido ningún tipo de acercamiento con la familia, ninguno, ni con sus hijos, ni con el responsable, con nadie. ¿O sí han tenido el fin de acercamiento? Nada más en el primer día. El primer día se trataron de... Sí, pero los hijos divinos no tienen dinero. ¿Ustedes creen eso? Ay, por favor. Son caciques de vía de casa. El señor es un exalcalde. El señor es dueño de esta carnicería de aquí. La única carnicería de la colonia. Tiene una carnicería de cuatro y cinco y de algo. O sea, el señor vive en pleno centro. Tiene, o sea, tiene sus ranchos, tiene sus cabezas de ganado. Que no venga a decirnos que no tiene dinero. Trae sus camionetas. Precisamente ayer, como una burla, vino y nos puso por enfrente. Manejando de él después de que estaba acabando con la vida de mi chaparro. ¿Y quién le hace algo? Nadie. Un sobrino de él, también fue alcalde de Villa de Casas. Era panista, ahora es morenista. Yo no sé. A mí no me gusta el tema de la punta. Pero yo sé que sí tiene mucho que ver. Yo sé que es desconocido, las influencias. O sea, que es puro politicismo. Porque mi chaparro era un carpintero. O sea, ¿quién puede ir a una oficina de gobierno y decir, oye, te encargo porque, mira, era mi conocido, era una persona llegada, no es así nadie. Oye, nosotros solamente nos estamos bajando a las leyes, a lo que él tenía de hecho, a lo que al señor le respondía. Cuando hicieron la manifestación, inmediatamente les echaron la policía, ¿correcto? Hicimos una manifestación política a todos los vecinos, porque bendito Dios. El chaparro era muy, muy querido por mucha gente y mucha gente se unió con nosotros y fuimos a hacer una manifestación política, perdón, pacífica, al enfrente de la carnicería. Y llegó la policía estatal cuando aquí nunca llegó, cuando mi chaparrito estaba tendido precisamente aquí, en un char de sangre, la ambulancia tardó en llegar, llegó tránsito, y la policía estatal nunca llegó, pero sí llegó a una manifestación pacífica. Y quisieron decirnos que nos retiráramos en base a que... E impedir que grabaran los medios de comunicación. Que le exigieron al medio que estaba en ese momento con nosotros que dejara de grabar, que no lo grabara. Nada más queremos. ¿Podrían señalar el incidente de todas esas notas? Sí, claro que sí, directamente. El señor José Armando Piz Barrón tiene una carpeta de investigación civil, no sé, no sé por qué, porque te soy honesta, no te puedo mentir, no sé por qué, a base de qué, pero del 2018, no pude, ahora sí que investigar exactamente de qué se trataba. Pero pues, tampoco le hicieron nada. Ahorita él ya no es un responsable de un accidente, es responsable de un homicidio, porque mi chaparrito ya perdió la vida. O sea, mi chaparrito no estaba enfermo, no tenía algún padecimiento que dijeran, es que a base del padecimiento, o sea, nada, nada. A mi chaparrito le destrozó su columna, su pelvis, le perforó sus intestinos, su hígado, sus riñones ya no funcionaban, prácticamente estaban muertos. Sus pulmones se llenaron de agua, traía hemorragias internas, eso hicieron que su corazón también empezara a fallar. Tantas cosas, de estar un día aquí parado trabajando para ganarse el día a día, y otro día estar luchando contra la muerte. Y el señor bien quitado de la pena sigue generando ingresos. Y le vale, o sea, que mi chaparro, que en otro pedía un perro, no, todo un animal, o sea, no. Era una vida humana, era mi chaparrito, alguien a quien aquí queríamos muchísimo. Mucha gente lo quería ahorita. El barrio está bien dolido. Ahorita prácticamente nadie pone música, nadie dice nada. Solamente la gente murmura, inclusive vecinos han pasado y me han dicho a mí, porque la única camisaría que hay, porque si nosotros estuviera no fuéramos, pero por más rápido y no pasa nada. Los vecinos nos comentaron el día de la manifestación que familiares trabajan en el Poder Judicial. Sí, una de las hijas trabaja en la procuraduría. No sé exactamente qué puesto tengan y qué caro, o sea, nada, no, te mentiría si te dijera. Pero, como lo dice el reportero aquí, o sea, no hay para donde te hagas, es impugnantísimo. O sea, simplemente, a veces ni siquiera haber heridos, el hecho de que ocasionaste un accidente y tú eres el responsable, te detienen hasta que te hagas responsable de los daños materiales. Estamos hablando de una vida y el señor salió libre. O sea, ¿de qué se trata? Me imagino que la carpeta inició por el delito de lesiones. ¿Sabes si ya se configuró el delito de domicilio? Desconozco si ya se... Mira, te sorprende. Él desee supo hoy, ¿verdad? Él falleció hoy por la madrugada. Debe estar en proceso de... Sí. Sí, pero yo lo único que les puedo decir es que si, de cierta manera, el señor gobernador, médico Villarreal, presidente municipal, quien sea, por favor, toquense el corazón y tengan humanidad. No, ese perro era él, era mi chaparro. Era mi chaparrito. Era una persona sencilla y trabajadora que aquí todo el mundo le tenga cariño. Aquí están los vecinos, una mamá de estar mentira. Aquí le pregunten, aquí en el barrio. Mi chaparro jamás fue mala gente o nadie. No. No, 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 no. Yo sé que nada, 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 ni todo el dinero del mundo me devuelve a mi chaparro, nada. Pero tampoco es justo que el señor ande por la vida como si no hubiera hecho nada. ¿Eres sustente del hogar? Así es. Así es. Él, pues, era el dueño de su taller. Yo aquí estaba con él. Yo le ayudaba. Yo le ayudaba. Precisamente ese día yo le estaba ayudando a cortar una madera y por azar es del destino. Me fui al baño y no tenía ni tres, cuatro minutos. Ya escuché todo. Ya me estaba aquí y me iba a hacer llegar los pies. Levanto de la camioneta. O sea, yo solamente le digo que sea justicia, por favor. Hace un llamado al titular del Poder Judicial Irving Barrios Mójica, el fiscal. Sí, por favor. O sea, no, 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 andaba escandalizando, no, andaba, ¿qué dijeron ustedes? Si estaba en una moto, andaba en una moto en la calle. No, él estaba aquí trabajando, ganándose el día a día. Y por una influencia vinieron y prácticamente me lo mataron. Sí, si hago un llamado a las autoridades correspondientes que se haga justicia, por favor, no dejen un carpetazo, que no quede impune. Mi chaparro no se lo merecía. Él tenía muchos planes. Mi chaparro no se lo merecía. Mi chaparro no se lo merecía. Bendito Dios, la comunidad y la colonia nos apoyó, nos ha apoyado hasta donde pudió. Y el Señor, teniendo la manera, la solvencia económica, no ha podido pararse y decir qué se les ofrece, en qué puedo ayudar, nada. Y yo estoy bien segura que todo esto es, porque él está totalmente seguro de que no le van a hacer nada. No le van a hacer nada. Él sí, sí, estuvo detenido en cuanto sucedió el accidente. Al día siguiente salió libre bajo el documento de que él era una persona mayor de edad y que necesitaba hacerse su hemodiálisis. Así, ok, tenemos derecho a la salud, pero pudo haberse ido custodiado a que le hicieran su tratamiento y con la misma lo pueden haber regresado, pero el Señor nunca, nunca llegó ante un juez de control. El Señor nada más quedó en un ministerio público y ya está ahí. O sea, ¿de qué se trata? Y si cambiamos los papeles y si hubiese sido mi chaparro quien lo hubiera atropellado a él. Es más, ni siquiera que lo hubiera atropellado por una tontería que mi chaparro hubiera ido corriendo y hubiera chocado con el Señor y lo hubiera golpeado accidentalmente mi chaparro estuviera allá en el penal. Por ser humilde, no se vale. Yo nada más es justicia. Es lo único. Yo sé que ya nada me regresa a la vida de mi chaparro. Nada, nada. Pero tampoco es justo que se quede así. ¿Cuáles son las exigencias que tiene la familia y vecinos? Solamente que sea justicia. Es lo único. Justicia. Que reparen el daño en cuestión de los gastos que ya se ocasionaron porque tuvimos que pedir prestado, tuvimos que andar en las calles boteando. Bendito Dios, los vecinos hicieron rifas, ¿verdad? Sí, rifas, hicieron muchas actividades para apoyarlo y gracias a Dios los vecinos respondieron muy bien la comunidad porque se subieron a redes sociales y la gente sin conocerlo, gente que ni los conocía, a gente de otros estados, de otros municipios, bendito Dios y por ese lado yo estoy bien agradecida con mi Dios de que a Michoaparro nunca, nunca me lo dejaron solo pero no es justo que otra gente haya tenido que, pues ahora sí que cargar con gastos con una persona que a veces ni siquiera cuando el señor está bien que vale la pena, surtiendo su carne, surtiendo todo en sus negocios. y Michoaparro que no. En dado caso que las autoridades no hagan nada, ¿qué plan tiene? ¿hacer otra, este, pues, actividad, alguna, alguna, en el supuesto caso de que las autoridades no hicieran caso a la petición, que solamente queremos justicia y quiero hacerlo público y no me importan las consecuencias. Si las autoridades no hacen algo para hacer justicia conforme a la ley porque Michoaparrito no era un perro, no era un animal, yo se los prometo que no me hagan que me hacen justicia y a ver si el día que yo me desquite y que de antemano se los digo por nada me devuelven la vida de Michoaparro a ver si el día que yo me desquite las autoridades también pasan por algo lo que yo vaya a hacer, lo que la comunidad vaya a hacer, las represalias que vayamos a tomar porque toda la comunidad, todo el barrio estamos muy enojados, muy indignados porque le arrebataron la vida a Michoaparrito cuando él no se lo merecía, cuando él era la persona más buena que ustedes pudieron haber conocido y ahí me voy a dar cuenta si realmente la ley es justa o no. Yo lo único que quiero es que por favor a las autoridades si realmente tienen humanidad hagan justicia, pónganse la mano en el corazón y piensen que ahorita fue una persona que quizás no conocen y si hubiera sido un familiar de ellos. no se vale. Dejemos a un lado las clases sociales, dejemos a un lado la política. Era Michoaparrito, una persona que mucha gente quería y aquí están los vecinos que no me van a dejar mentir y a mí me está doliendo y me está partiendo el alma la pérdida y todavía no lo asimilo y todavía no lo acepto todavía porque fue algo si yo supiera él estaba enfermo y ya le esperábamos y el señor don Ducartín sería abierta. ¿Cuál es su nombre? Es Agira de la Cruz. El Francisco Conel. Sería difícil explicarlo. Pero la misma sangre no la llevaron. Te aseguro que familiares del responsable te están viendo o el mismo responsable te puede estar viendo mándale un mensaje en cualquiera de los medios que te está viendo mándale un mensaje a la persona pidiéndole que te apoye para evitar otra cosa. Don Armando por favor yo sé que usted ha de pensar ha de decir ya estoy viejo no me meten a la cárcel de la cárcel salgo porque estoy enfermo usted puede justificar su culpa de una y mil maneras pero don Armando usted está consciente que mi chaparrito fue su vecino por muchísimos años usted sabe que de antemano de la ley de Dios nadie se escapa póngase la mano en el bombazón y asuma su culpa hágase responsable es lo único que le pido acérquese a la familia de mi chaparro a su mamá la cual está destrozada para la mamá de mi chaparro su mamá para la mamá de mi chaparro o sea mi chaparrito era todo ella está destrozada asuma su culpa de la cara y diga sabe que si es cierto por una imprudencia acérquese y evite hacer más grande todo esto porque no vamos a parar porque a pesar de que mi chaparro ya no está en vida él tiene quien hable por él él tiene quien alce la voz por él don armando por favor usted tiene los medios sus hijas independientemente de donde trabajen nada me lo va a regresar pero usted deja aparte de la pérdida de mi chaparrito o sea les está dejando un paquete que no se imagina por favor acérquese a la familia haga conciencia tenga tantita moral por favor no es un favor es una exigencia porque de antemano usted sabe que fue usted el culpable el responsable de lo que le pasó a mi chaparro nadie más que usted aquí no hay otro responsable como usted dice que un carro se le atravesó sí pero ese carro no estaba nadie lo vio nadie más que usted usted vino y rebotó ahí usted vino y atropelló a mi chaparro y la camioneta de usted fue la que le cayó encima a mi chaparro no le pido otra cosa nadie le está pidiendo nada más que por favor hágase responsable por favor sea humanitario la política se acaba el dinero se acaba muchos o pobres vamos a donde mismo y no se va a llevar nada al menos quede bien quede bien con la sociedad por favor bueno amigos de ese sentido común muchas gracias le agradecemos a los familiares a los amigos a los vecinos que nos hayan dado las declaraciones en este momento tan difícil de luto del chaparrito les voy a dar un pequeño recorrido de las marcas que dejó la camioneta pueden ver aquí en la pared ese golpe tan grande que se ve de negro es donde la camioneta rebotó rebota la camioneta aplasta completamente a un humilde carpintero las marcas todavía se encuentran acá en la banqueta la carnicería está en aquel sentido él venía circulando hacia esta calle en la avenida constitución de la colonia Las Palmas aquí todavía se pueden ver los rayones de la camioneta F-150 se sube a la banqueta viene para acá pierde el control el señor el exalcalde de Villa de Casas es una persona de la tercera edad que aún él se encuentra manejando las hijas de la persona argumentan que había tomado el vehículo a escondidas por primera vez los vecinos nos comentan que esto sucede en reiteradas ocasiones y que aún después del accidente el señor el exalcalde de Villa de Casas sigue pasando por aquí sigue pasando por esta calle a lo que la familia los vecinos los amigos comentan si se trata de una burla esto fue todo por por este momento en este en vivo vamos a estar informando a la ciudadanía donde se va a velar el cuerpo del querido chaparrito por si gustan acompañarlos por si gustan dejarle a la familia el pésame muchas gracias por el apoyo que se dio en redes sociales a la familia muchas gracias por la solidaridad y la sororidad de esta terrible pérdida de que como mencionan con nada regresarán la vida del chaparrito mi nombre es Brenda Ramos reporte para ustedes le envío un saludo a mi director general Mauricio Fernández Díaz y le agradezco a mi compañero Isaias Álvarez por acompañarme el día de hoy en este reportaje hasta la próxima